Sí, mira, yo creo que está bueno, obviamente, que tengan estos, se conmemoren estos días, ¿no? Porque uno, obviamente, está en una sociedad bastante alterada, conflictiva, vemos muchos adolescentes, obviamente, muy abandonados, ¿no? O se puede ver también muchas instituciones que los incluyen, ya sean religiosas o instituciones, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que ayudan a la adolescente a integrarse, a resolver sus problemas con el tema, por ejemplo, de la droga, ¿no? O de la violencia doméstica también, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que se está haciendo, se está haciendo mucho y creo que falta, se está haciendo bastante, yo creo, por el adolescente, ¿no? Hay recursos, hay profesionales, hay gente que los puede ayudar, pero muchas veces, a veces también las familias están desarmadas, ¿no? Entonces, a veces cuesta llegar a los adolescentes, uno lo ve, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Yo soy docente y si bien desde la escuela se ayuda mucho, pero también muchas veces las familias ponen muchas trabas, ¿no? Los mismos padres, entonces, para llegar a ellos, para ayudarlos, por ejemplo, con el tema de la escuela, ¿no? No digo todos en general, pero sí bastante, a veces los padres te impiden llegar o no los alientan como deberían alentarlos, no los motivan como deberían motivarlos para continuar con el estudio. Vete, por ahí, muchas veces hay chicos que, yo te hablo nomás de cosas que pasan en nuestro pueblo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Chicos que dejan la escuela para irse a trabajar, ¿no? Porque obviamente están en una situación difícil, complicada económicamente, pero digo, se descuida también el estudio, ¿no? Y, por ejemplo, esperan, no sé, a decir, bueno, no, voy a ir a la nocturna después, ¿viste? Y muchas veces no hay ni cupo, ¿no? Entonces quedan como decir, bueno, tengo que esperar el año que viene o me pierdo todo un año, porque suelen hacer eso, los chicos suelen dejar la escuela. ¿Y por qué hablo de la escuela? Porque también la escuela es, digamos, un dispositivo de inclusión, ¿no? Si uno permite o alienta a los chicos que vayan a la escuela, este también va a ser un dispositivo de inclusión para el día de mañana y para el día actual, digamos, ¿no? Porque los va a insertar, los va a ayudar a insertarse en la sociedad. Andrés, uno estaba hablando justamente, bueno, lo que se conmemora hoy justamente, que es el Día por la Inclusión Social, y uno siempre hace alusión a lo que ustedes, como docentes, si uno lo ve, digamos, en el pueblo también, que estamos hablando de chicos con muchas carencias y carencias de todo tipo, quizás carencias morales, carencias de afectos o carencias económicas, pero también hay chicos de que tienen todo eso y que a veces no se dejan incluir, no decir como que se autoexcluyen algunos jóvenes, ¿no? Sí, y sí, la autoexclusión, ¿viste? Por ahí es medio complicado, cuesta un poco resolverla, ¿no? Porque tiene que ver con muchas veces la personalidad, ¿no? O la cultura también que lleva a esa persona, la educación, ¿no? Los valores que trae. Entonces, a veces también el tema de la autoexclusión es complicado, digamos. Yo creo que hay que sentarse a dialogar con la persona. Pero, ¿viste? Cuando una persona tiene resuelta una postura, es como que ya cuesta más trabajo hacerla entender o... No sé si haces referencia a eso, digamos, ¿no? Sí, el poder llegar a los chicos, ¿no? Es decir, por ahí hay muchos chicos que son muy cerrados y que por ahí, como te decía, no tienen todas esas carencias que citábamos, que son cerrados, que no saben, por ahí no se expresan con los padres, y bueno, obviamente que no se dejan incluir en la sociedad, por ahí quedan como, no marginados, pero sí quedan como solos, ¿no? Sí, sí, sí. A veces también yo creo que falta diálogo en la familia, ¿no? Diálogo, el poder sentarse, el poder charlar. Obviamente habrá casos aislados, digamos, de conflictos más graves, como el caso de abusos, de bullying, ¿no? También hablamos de eso, también en una sociedad inclusiva tenemos el bullying, ¿no? Este, entonces, o sea, el bullying excluye. Entonces, también se presentan esos problemas en los cuales los chicos se aíslan, se cierran, ¿no? Por temor, por temor, sobre todo por temor a seguir siendo lastimados, ¿no? Hay muchos chicos de eso, digamos, o sea, buscan abandonar la escuela, ¿no? Porque son abusados, digamos, por otros chicos, ¿no? Y que obviamente muchas veces desde uno como docente el chico no lo, digamos, no lo acusa o no lo dice y uno tampoco puede hacer mucho, ¿no? Porque a veces son chicos muy callados, ¿no? Entonces, es como que no se animan a decir nada o no se animan a hablar, ¿no? Por temor a que, no sé, les hagan algo o les digan algo los chicos estos que son atacados, ¿no? Porque pasa esto, ¿no? Así, no lo voy a buchoñar a tal porque si no me las voy a ver peor, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que trabajar mucho. Bueno, por ejemplo, acá nosotros desde, ya sea desde, se puede trabajar mucho, por ejemplo, acá en el pueblo desde la asociación, ¿no? Desde la asociación civil o desde el área social también, que ofrecemos asistencia psicológica a los chicos, a los adolescentes, y muchas veces en la escuela nos lo derivan y a partir de ahí empezamos a trabajar hasta con los mismos docentes, con los padres, digamos, ¿no? Y bueno, a veces se puede, quizás la demora, o sea, tiene éxito o quizás el chico también muchas veces se va solo, ¿viste? O deja de asistir. Pero la apertura está, digamos, la apertura está para incluirlos, ¿no? Claro, claro, la apertura está, o sea, siempre están y están los recursos, pero muchas veces es el mismo chico, el mismo adolescente que decide cerrarse. Y yo creo que también hay que darle como tiempo también, ¿no? Obviamente hacer todo lo posible, yo creo que también desde la escuela se hace mucho también, o sea, ya sea los coordinadores de curso, los preceptores, ¿no? Los mismos docentes hacen mucho para que el chico se abra, ¿no? Para que el chico charle, para que el chico pueda contar lo que le pasa, lo que pueda abrirse, digamos, y poder revelar la angustia que por ahí lo traba y lo lleva a aislarse, digamos, ¿no? Entonces creo que se hacen muchas cosas y están los recursos, digamos. Pero bueno, hay que dar tiempo también, ¿no? Al mismo chico, ¿no? Y bueno, qué sé yo, se hace lo posible. También tenemos el gran flagelo de la droga, ¿viste? Que muchas veces, a veces no sabes cómo pararlo, o sea, no, no... Porque tiene que ver también con lo económico, ya cuando ya toca el tema de los, digamos, con lo económico desde el punto de vista del que vende, digamos, ¿no? Pero desde el que lo consume ya hay una cuestión de adicciones que hay que llevarlo a tratamiento. Y por eso ya hablemos de internaciones, ¿viste? Y que muchas veces esas internaciones son costosas, ¿viste? Entonces, obviamente, lo que se busca es prevenir, ¿no? Se habla mucho también. Yo creo que es un tema, digamos, el tema de la droga que ya de por sí, digamos, se habla muchísimo. Hay mucha información. Y bueno, yo creo que también está en usarla, digamos, y obviamente desde muy chicos hay que educar a los chicos en lo que es la droga y el accionar que tiene en su propio cuerpo, digamos, ¿no? Porque obviamente no es un... Pruebo algo, pruebo un porrito, pruebo, no sé, cocaína y va a ser una sensación hermosa, pero eso altera, digamos, el sistema nervioso, ¿no? Lo modifica. Entonces termina convirtiendo a la persona independiente de esa sustancia, ¿no? Entonces, cuando le falte esa sustancia o le falte esa probadita, por ejemplo, se va a desesperar, se va a entrar en lo que se llama el síndrome de abstinencia. Entonces va a buscar la forma de conseguirla, ¿no? A ver, si sea robando algo, porque muchas veces acá, qué sé yo, uno busca... Roban porque, a ver, no necesariamente por hambre, Roque. Sí, sí. Acá muchas veces los chicos roban para conseguir plata, para poder conseguir merca o droga, digamos, valga la redundancia, o hablando en, digamos, en vulgar, marihuana, lo que les haga falta, digamos, ¿no?